No sé cómo empezar lo que les tengo preparado Muchas humillaciones de las que yo he pasado La gente doble cara y yo siempre me la he topado Aparentan ser otros cuando los tienes a un lado Las fintas siempre engañan, ya me lo dijo mi viejo Y eso me di cuenta cuando me metí en el ruedo Respetar a la gente siempre ha sido un privilegio No me ando con mamadas, yo siempre he sido derecho Qué tristes son las cosas cuando confias en la gente Y luego te das cuenta que es por agente corriente Creen que con el billete pueden ser lo que ellos quieren Pero aquí se la pelan, siempre he sido inteligente Tierra He sido reservado siempre con la frente en alto Pocos amigos tengo, los cuento con una mano Y eso lo comprobé cuando me hicieron a un lado Se ven mejor callados que hablar como unos payasos Mi escuadra me protege por donde quiera que yo ando Donde temo la muerte tranqui me he navegado Con tenis valenciaga siempre me verán por tanto Allá en la finiquera me paseo por todos lados Qué tristes son las cosas cuando confías en la gente Y luego te das cuenta que es pura gente corriente Creo que con el billete pueden ser lo que ellos quieren Todo esto lo he vivido y ando me cuentan no dejes ser